¡Suscríbete al canal! 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 Voy para allá Algo va mal, sigo adelante ¡Venceré! ¡Sí! ¡Ya está! ¿Necesitas algo? Solo tienes que saber Ya que me puedes Vale Sí, lo intentaré enseguida ¿Qué pasa ahora? ¡Ordenad y os seguiré! ¡Larga vida a la orden de guerra de Anticorafo! ¡Y el que van a morir a su cara a la cual culpado! ¡Invídate de ello! Esto es... Esto ya los órdenes Bastante bien, amigo mío Hay algo que no funciona Esto es... Hay algo que no funciona ¿Cómo puedo ayudaros? ¿Qué es lo que pides? Golpearé donde vuelve Muy bien Tan solo el aire Necesito ayuda urgente, amigo mío O no podré seguir luchando Sí Ya no me pueden ver ¡Dalo por hecho! El grupo merece Sigo adelante ¡Me tiene que doler! ¡Es un diamante antinatural! ¡Que me tiene que doler! ¡Es un diamante antinatural! ¿Ah, sí? ¿Tenéis algún... Esto es un buen sitio para buscar aventuras? La sangre va a hierzar Si el environments mal está tan cerca Entiendo ¿Necesitas algo? Estoy lista Solo tienes que señalar la dirección Dilo ¿Algo va mal? Decidme al servicio del equilibrio Vale La naturaleza está preparada ¿Me necesitáis? Estoy a vuestro servicio Como tú lo harías Estoy deseosa de continuar Si es necesario Pero preferiría que parásemos y descansásemos ¿Sí? Sí Dalo por hecho ¿No? Bueno, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este corrión está listo para volar! ¡A tus órdenes, por supuesto! ¡Suscríbete al canal! 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 y lo haré. Haré lo que pueda. Solo tienes que señalar la dirección. Vale. ¿Dónde puedo resultar me alegra poder ayudaros? Quizás solo se trate de un descuido momentáneo, pero me temo que este rumbo va a desequilibrar nuestra percepción del cuadro general. Debemos esforzarnos por mantenernos en el inicio. Incultos, Fulcrum, Imperium. ¡Gracias! 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 ¿Cómo puedo ayudaros? Siempre quiero intentarlo. Estoy deseosa de continuar. Si es necesario, pero preferiría que parásemos y descansásemos. Sí. ¿Dato por hecho? Debéis juntar vuestros. Estoy lista. Sí. Dilo. ¿Me necesitáis? Lo intentaré, desde luego. Lo intentaré, desde luego. ¿Necesitas algo? Vale. Estoy deseosa de continuar. Si es necesario, pero preferiría que parásemos y descansamos. Se tiene un descuido momentáneo. Pero me temo que este rumbo va a desequilibrar nuestra percepción del cuadro general. Debemos esforzarnos por mantenernos en equilibrio. ¿Qué es lo que pides, si así lo deseas? ¿Necesitas, si tú lo dices? Solo tienes que señalar la dirección. No me gusta esto. Lo tengo. De ninguna manera. ¿Cómo vamos a ayudar a los necesitados vagando por aquí? No me gusta. ¿No? ¿Estás bien? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál?